Muy bien, bienvenidos a este vídeo en donde vamos a aprender cómo cambiar la imagen de perfil o en su defecto agregar una nueva imagen en su perfil. Vamos a colocar su nombre de usuario, la contraseña y accedemos. Una vez que accedemos vamos acá, vamos a perfil, vamos al engranaje, editar perfil, completamos nuestros datos si no están completos, venimos a imagen del usuario y vamos acá a agregar, seleccionamos del archivo, agarramos la foto, abrimos la foto, subimos el archivo. Una vez que la foto ya aparece acá, lo que hacemos es actualizar nuestra información personal y ya tendríamos la foto en nuestro perfil. Gracias.